Y por supuesto también gracias a Destilerías del Frontera por acogernos aquí. Yo sin más os voy a dejar con Diego Capel para que le podáis hacer las preguntas que estimeis oportunos. Ya sabéis su currículum, sabéis los éxitos que ha logrado y que esperemos que se sigan incrementando después de su paso por el equipo de Almendrales. ¿Quién empieza? Bueno pues Diego, ¿cómo vienes? Pues con muchas ganas y muchas, la verdad que después de un año sin competir y bueno, he estado entrenando durante todo este tiempo con grandes profesionales y bueno, ahora ponerme a disposición del míster a ayudarlo lo más rápido posible e intentar reintegrarme lo más rápido posible y bueno, siendo uno más con el hambre y la gana del primer día que comencé en esto y bueno, esperemos que sea una buena temporada y volver a disfrutar de lo que a mí me gusta del fútbol. Para mí es un reto volver a España de nuevo después de tanto tiempo aparte con un club que ha subido este año que tiene una gana de crecer que es un club con ambición y es lo que también me ha convencido el cariño que me ha mostrado desde el primer momento y eso es a lo que vengo, vengo a ser uno más a ayudar dentro de lo que pueda y tanto con mi experiencia como con todo lo que he podido conseguir antes pero bueno, siempre con la humildad, el trabajo y el compromiso que al final es lo que tiene esta segunda división ¿Por qué un año sin jugar? Han sido un cúmulo de muchas cosas y con esto no quiero decir que no tuviera oferta he tenido oferta de fuera pero mi deseo de volver a España es de hace mucho tiempo es verdad que después de estar tantos años fuera se me han cerrado muchísimas puertas aquí y entonces es como un reto para mí volver y demostrar que no se me ha olvidado jugar al fútbol que mi hambre y mi gana de jugar son máximas y estoy agradecido a Extremadura y a toda su afición, el cariño que he recibido desde el primer momento que se hizo oficial y nada, sobre todo decirle que mi compromiso y mi gana van a ser máximas y que lo voy a dar todo por este escudo y esta camiseta para que el club consiga su objetivo y sobre todo que luche y que esté peleando ahí arriba Ha sido difícil, sobre todo ya te digo después de que bueno gracias a Dios me ha ido muy bien en mi carrera ha sido un año complicado pero que me ha hecho mucho más fuerte y que ya te digo estoy con la misma ilusión que el primer día que empecé en esto y el hambre y la gana no me la va a quitar nadie ¿Estás haciendo ilusión cuando empezaste? ¿Te ocurre eso? ¿Tienes 30 añitos? ¿Pero es que cuando empezaste con 17 prácticamente en primera y no parece que estamos en el año? Sí, parece que ya me van a retirar algunos pero todavía queda mucha guerra que dar y ya te digo con muchas ganas de seguir disfrutando de esto de seguir haciendo lo que más me gusta y de pisar el verde nuevo y ojalá poder vivir tarde de gloria en esta ciudad Con toda la experiencia en la mochila ¿Tú, Diego? Sí, gracias a Dios ya te digo he podido conseguir muchísimas cosas e intentar poner mi granito de arena a ayudar lo máximo que pueda y todos pues hacer un gran año y pues estoy contento con el equipo Solo, solo, Diego un par de sesiones escasas horas en el medialejo ¿Qué te has encontrado? Bueno, ya sé verdad llegué ayer pero bueno me he encontrado con muchísimo cariño que al final lo que quiere un jugador es sentirse importante recibir cariño muy agradecido desde el sábado que el club hizo oficial mi incorporación he recibido muchísimos mensajes y eso al final un jugador después de tanto tiempo sin sentirse jugador de fútbol en ese aspecto de poder ponerse una camisa y tal pues al final agradecido y con ganas de devolver todo ese cariño que me han mostrado Pues sí, un reto es mi primer año en segunda división y para mí es un reto sin duda esta temporada va a ser una de las segunda divisiones más fuertes que hay por todos los clubes que han bajado y que va a ser una división muy disputada y de alto nivel y para mí es un reto ya te digo soy una persona que me encantan los retos soy muy ambicioso y tengo un gran año para todos Sí, porque bueno como bien te he dicho aquí en España se me cerraron muchas puertas y a mí eso me ha doliado fuera he tenido oferta y a mí como bien te digo para volver y volver a sentirme a jugar ahora quienes parece que te va afuera y la gente pero bueno al final no se hizo a tiempo hubiera sido un reencuentro el poder sentirme nuevo futbolista en el Sánchez Pizjuán con cualquiera pero bueno si Dios quiere y sea creo que algún día volveremos a jugar ese ¿qué te parece algún día lejos o el primer contacto con la ciudad más pequeña quizá la que están acostumbrados bueno bueno tampoco he podido ver mucho llegué ayer me quedo con el cariño que he recibido todos estos días de las redes sociales de los mensajes que he recibido estar a adaptarme sentirme pueblo de la ciudad y bueno esperamos que pueda disfrutar de grandes momentos que la gente disfrute con mi fútbol bueno lo conocía políticamente y de escucharlo no tenía el trato personal con él pero bueno me va a ayudar mucho y bueno estoy a toda su disposición para para intentar ayudar lo máximo posible y ser uno más dentro del grupo digamos solo para dejarle el vagón de la banda no sé si lo que te ha llamado la atención es encontrarte con tantísima gente dentro del vestuario ¿qué te parece no es la primera vez que lo he vivido lo he vivido en todos los clubes donde he estado cuando y tanto repasa este tipo de cosas esto ya se la causa la pena ¿cómo ha visto ese capítulo? evidentemente al final como un máximo totalmente bueno estamos trabajando con diferentes clubes para darle el mayor apoyo a a los jugadores que tenemos hasta el día de hoy que todo cuenta para nosotros y a partir de ahí bueno claro con ellos y si no todavía no lo tienen todos claro porque bueno tenemos circunstancias en las cuales tenemos que planificar una plantilla en la cual bueno puede ser hasta el día de hoy durante esta temporada útil para nosotros en estas circunstancias tenemos que tener claro que no se van a que salir y ya lo saben tenemos problemas creo que nos molesta alguno no habéis que dar los nombres de esos jugadores que de alguna manera bueno pues están en el mercado no es contra si es verdad que sus representantes los colocarán donde los que los jugadores son los primeros como sus agentes en saber que no se cuentan no es suficiente pero todo esto tiene que darle el trato que se merecen un mínimo de entiendo que hay que escribir al jugador que tenemos y a partir de ahí buscarle la mejor comodidad entiendo que sea a lo mejor recesión o entiendo y algo este es muy próximo muy cerca o otro fichaje y no seguramente que el próximo más fecha ya jugadores a mí es importante buscarle a como dices y en una sesión a jugadores que son jóvenes entendemos que para el club van a ser importantes y